Detrás de la campaña de Gustavo Petro, no solo hay fervorosos progresistas trasnochados con el cuento de un cambio de gobierno a uno progresista. La campaña del Pacto Histórico está financiada por el ELN principalmente, quienes con los frentes urbanos llamados Primera Línea, acciones terroristas y la complicidad de Petro, conforman un triángulo del mal para Colombia. El ELN ha construido la narrativa del resentimiento para la campaña de Gustavo Petro. Y este mismo ha estado presente en los distintos viajes con delegados y con miembros directos de este grupo en el vecino país de Venezuela. Esta narrativa también la construyeron para el gobierno Chávez, con la asesoría de los cubanos. Mientras en el vecino país organizan cómo sería el próximo gobierno petrista, en Colombia el ELN con Primera Línea hace trizas las calles y de otro lado cometen acciones terroristas en municipios asesinando líderes sociales, policías, soldados e indígenas. Mientras estos cinco actores, Gustavo Petro, ELN, Venezuela, Cuba y las primeras líneas como frente de guerra urbano, tienen como propósito descojonar al gobierno mediante un golpe de estado continuado en materia económica e institucional. Petro promete hacer la paz con el ELN en seis meses porque entiende que si tienen el poder institucionalizarán la violencia y no necesitan más ser guerrilla. Lo dice con seguridad pues sus aliados nunca serían sus enemigos, pero ahí no para todo. También tiene propuestas para sus amigos de la guerra urbana. Un saludo para los muchachos de la Primera Línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad, para sus mamás o familia que hoy están sufriendo. Toda la solidaridad habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos, tan injustamente, simplemente por maestros. Por supuesto, como dejar en cárceles con fuertes condenas a quienes intentaron aceitar con violencia la protesta. Esta es una estrategia marcada desde hace mucho tiempo que la han ido madurando. Solo esperan consolidarla para cogobernar como una narcodictadura calcada de Cuba y Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!